Este año culmina en todo el país con saldo rojo, negro, entre azul y buenas noches. Y la otra parte positiva con un balance en materia turística, pues está en la cima con premios y reconocimientos a la excelencia y el correcto manejo de las finanzas a nivel estatal y municipal. Sin embargo, la violencia del narco ha irrumpido en el Caribe, convirtiendo varios paraísos en infiernos que arden bajo fuego y sangre. De acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el municipio de Benito Juárez, Cancún, ocupa el lugar número 7 de todo el país en delitos de homicidios dolosos de enero a noviembre del 2019. Y es que de acuerdo a las cifras entregadas por cada fiscalía, en Cancún se han cometido en los primeros 11 meses 332 delitos de homicidios dolosos, sin contabilizar todavía lo que resta de diciembre. Incluso se encuentra por arriba de otros municipios con alto índice delictivo como Ecatepec en el Estado de México e Estapalapa en la Ciudad de México. El primer lugar se ubica en Tijuana con 1.690 homicidios dolosos, seguido de Ciudad Juárez con 1.072, Acapulco, León, Guanajuato y Culiacán con 420 y Guadalajara con 344. Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad aparece en la lista en el lugar número 27 con 177 delitos. ¿Usted qué opina del balance que dejan las autoridades a nivel federal, estatal y municipal este 2019? A punto de fenecer este año lleno de sobresaltos, angustias y metidas de pata, se registró una economía lenta. No bajaron los precios de la gasolina, el gas ni la electricidad. La canasta básica aumentó y el incremento al sueldo del trabajador ni se percibió. Es un fin de año que cierra sin muchas alabanzas. Esperamos de todo corazón que en el mejor de los ánimos en el año venidero 2020, venga lleno de buenas noticias y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos y por supuesto para toda la humanidad. Las fiestas navideñas siempre son un motivo de sembrar esperanza, fe y amor. Que el próximo año entrante venga lleno de buenos propósitos personales, laborales y familiares. Desde Cancún Channel les deseamos feliz Navidad y próspero 2020. Les recuerdo que iniciamos nuestra programación de manera habitual el próximo 7 de enero. Desde mi esquina nos vemos y sea feliz. ¡Suscríbete al canal!